Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no sé volver Cómo hago pa'l tiempo retroceder Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las ojeras de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley ¿A dónde voy? Yo sigo buscando a mí 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 ¡Suscríbete!